Unidad Educativa Jorge Vázquez. Hoy en Aprendiendo con Profe Tami hablaremos sobre la primavera. Hola mis queridos niños, ¿cómo están? Hoy es día viernes, 18 de septiembre y hoy día les tengo preparado algo bueno. Pues llega, llega, muy cerquita ya está el 21 de septiembre, nuestra bella estación de la primavera. ¿Y cómo era la primavera? ¿Recuerdan el cuento que les conté? ¿Cómo era otoño suplaba? Invierno nos hacía frío. Otra hijita era la primavera y la primavera pues hace... ¿qué? ¿qué hace? Vamos a averiguarlo con una linda amiguita que nos va a traer una bella poesía que espero que les guste mucho, ¿sí? Esta niña se llama Clarita y Clarita nos está trayendo una linda poesía para que ustedes también la aprendan. ¿Listo chicos? Hola amiguitos y amiguitas. Yo soy Clarita. Hoy les voy a enseñar la poesía. Y esta poesía dice así. La primavera. ¡Qué feliz estoy! Porque la primavera llegó. Trae con ella flores de todo color. Pajaritos que cantan con amor. Muy bonitas mariposas. Y abejitas trabajadoras. La naturaleza voy a cuidar. Ni una hojita debo arrancar. Y la basura al basurero voy a llevar. Gracias amiguitos y amiguitas. ¡Chao! Nos vemos otro día. Adiós. Tío, es. Tío, 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 pa. Siempre en la primavera hay felicitá. Tío, 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 pa. Siempre en la primavera.